Vamos a instalar nuestra silla para auto en el asiento trasero del vehículo Para esto primero vamos a soltar las correas que tiene la silla La silla tiene una hebilla en la parte inferior La cual al oprimir podemos soltar las correas Mientras mantenemos oprimida la hebilla Podemos ir retirando las correas, ir aflojándolas para tener más espacio Soltamos la hebilla del cinturón de seguridad de la silla Y así podemos sentar al niño para comprobar la altura en la que vamos a ubicar las correas de los hombros de la silla La silla tiene en su respaldo tres niveles de ajuste para las correas de los hombros Las correas de los hombros deben ir justo por encima de los hombros del niño, nunca por debajo Para ajustarlas a la altura deseada Debemos soltarlas de la parte de atrás Y ubicarlas en la ranura que nos sirve En este caso vamos a ubicarlas en la ranura de la mitad Las tenemos en la ranura inferior Vamos a soltarlas para ubicarlas en la ranura de la mitad Para soltarlas, soltamos los pasadores plásticos que tienen las correas Soltamos el pasador plástico y también el pasador metálico De esta forma Esto nos va a permitir sacar las correas de la ranura en la que se encuentran Y pasarlas por la ranura que nos sirve En este caso la ranura de la mitad Nos vamos a ubicar en la ranura de la mitad Que va a ser justo por encima Del hombro del niño Esto va a cambiar de acuerdo a la altura del niño Por eso debemos fijarnos primero en la altura del niño Luego retirar al niño de la silla Y así ajustar las correas en el nivel deseado En el nivel que nos sirve Ajustamos nuevamente las correas Con los pasadores que soltamos anteriormente El pasador plástico y el pasador metal Las ubicamos de forma correcta Que nos queden bien enganchadas Para que no se vayan a salir Ya teniendo las correas Comprobamos que hayan quedado firmemente ajustadas Ajustamos de forma derecha el cinturón Y comprobamos que la altura haya quedado De acuerdo a la altura del niño Siempre por encima Del hombro del niño Deben quedar las correas de los hombros Vamos ahora a ajustar la silla Vamos a correr la base inferior Hacia adelante Vamos a mover la base hacia adelante Y ajustar el respaldar de la silla Para ubicarla mirando hacia atrás Que es el grupo cero Donde el niño no debe exceder los 9 kilogramos Vamos a llevar el respaldar hacia atrás Entonces jalamos esta palanca roja Y con la otra mano Llevamos el respaldo Todo hacia atrás Así vamos a ubicar la silla Mirando hacia atrás Si el bebé pesa menos de 9 kilogramos Siempre la silla debe mirar hacia atrás Ahora ubicamos el cinturón de seguridad del carro Lo vamos a pasar primero por debajo de la base De esta forma La correa abdominal Del cinturón de seguridad del carro Va a pasar por debajo de la base Y la correa de hombros La correa diagonal La vamos a llevar por detrás De la silla De nuestra silla de bebé La llevamos por la parte de atrás Y la vamos a ajustar en este Pasador azul Pasamos por allí Y la vamos a ajustar en la clavija Del cinturón de seguridad De esta forma La ajustamos de forma normal Y debemos comprobar Que quede bien ajustada Y que el cinturón quede Bien templado Vamos a tomar este gancho rojo Que es el gancho de seguro del cinturón Que viene con la silla de bebé Tiramos un poco del cinturón Para asegurarnos que quede bien ajustado Y vamos a poner el gancho Lo vamos a apretar Vamos a hacer presión Hasta escuchar el clic Que nos indica que está bien asegurado Debe ir muy pegado a la hebilla Pero sin tocarla Nos fijamos que el cinturón Haya quedado bien templado Y que la silla no tiene ningún movimiento La silla no puede quedar moviéndose Para ninguna parte de bebé Queda aquí De esta forma Esta es la forma correcta De ubicar la silla Ahora Vamos a ubicar al niño En nuestra silla de bebé Esto se debe hacer después De haber ubicado la silla Mirando hacia atrás En este caso Lo hacemos de esta forma Para claridad del video Pero en él Pero siempre la silla Debe estar primero Mirando hacia atrás Ajustar el cinturón del vehículo Y luego si ubicar el bebé Ajustamos las correas de la silla Juntando las dos clavijas Y las vamos a llevar Hacia la hebilla Vamos a ajustar Deben entrar al mismo tiempo Hasta que escuchemos El clic de seguro Que nos indica Que ya quedó ajustada Y organizamos Las correas La correa abdominal Debe ir en el abdomen No en el estómago Y la correa de hombros Que como ya indicamos Anteriormente Siempre debe ir Por encima del hombro del niño Vamos a ajustar también Las almohadillas Que son las que van a proteger Al niño Del roce con las correas Si necesitamos Apretar un poco más La correa Tiramos De la parte inferior Para que el niño Quede más apretado El niño debe quedar Cómodo Y a la vez seguro En la cinta Comprobamos que no se vaya A soltar nunca La correa Como mencionamos Anteriormente Este paso Se debe hacer Ya con la silla Mirando hacia atrás Que fue el paso Anteriormente mencionado Así ya mirando Hacia atrás Es para niños Hasta 9 kilogramos Cuando el niño Espere los 9 kilogramos Ya la podemos Colocar mirando Hacia adelante Que sería Nuestro grupo 1 El grupo 1 Es para peso Entre 15 y 25 kilogramos Y la silla Puede ir mirando Hacia adelante Como en este caso La base La vamos a dejar Hacia atrás Ahora vamos a tomar El cinturón de seguridad Del carro Y esta vez Lo vamos a dirigir Por la parte trasera De la silla de bebé La parte trasera De la silla de bebé Tiene una ranura Con unas flechas Que indican Por donde Debe ir el cinturón De seguridad del carro Tomamos las dos Correas del cinturón De seguridad La abdominal Y la de hombros Y la llevamos Por la ranura De esta forma La insertamos Y la vamos A retirar Por el otro costado Ahora La enganchamos En la clavija De forma normal Debe quedarnos De esta forma Comprobamos Que las dos correas Estén De forma derecha Y que estén juntas Ahora Vamos a ajustar El seguro rojo De nuestra silla Primero Templamos bien El cinturón Para asegurarnos Que no vaya a quedar Con movimiento Y tomamos El clip de seguridad rojo Y vamos a ajustar Con él El cinturón De seguridad Haciendo presión Hasta escuchar El clip Debe quedar Muy cerca A la hebilla Pero sin tocarla De esta forma En este sitio Debe quedar El seguro rojo Y vamos a comprobar Que la silla No queda Con algún movimiento Debe quedar Bien fija Al asiento del carro Vamos a ajustar Ahora la silla Para el grupo 2 Que el grupo 2 Es para niños Entre los 15 Y los 25 kilogramos Llevamos la base Hacia adelante Nuevamente Y la silla Va a mirar Hacia adelante Para ubicar al niño En esta Posición Debemos retirar Las correas De la silla De bebé Las correas Se retiran Soltando Los pasadores Tanto el plástico Como el metálico De esta forma Vamos a soltarlas Soltar las correas De los hombros Primero Las sacamos De la ranura Y vamos a soltar La hebilla Comprimiendo El botón rojo Y sacando Las clavitas De esta forma Estamos retirando Las correas Y las vamos a guardar Bajo la silla Bajo el vestido De la silla Para eso Retiramos el vestido De esta forma Y por la parte de abajo Vamos retirando Las correas ¿Por qué retiramos Las correas? Porque para el grupo 2 Que es para niños De entre 15 y 25 kilogramos No vamos a ajustar Con estas correas Sino vamos a ajustar Con el cinturón De seguridad del carro El cinturón De seguridad del carro Es el que va A ajustar al niño Levantamos el vestido Sin retirarlo del todo Y vamos a doblar La correa Las correas Las vamos a doblar Y vamos a tomar La hebilla Y la vamos a guardar Al lado derecho De la silla La parte de abajo Tiene unos orificios Donde podemos guardar La hebilla Y donde podemos Guardar La correa Ya doblada Nos va a quedar así La correa Ya no está Solo está la colchada Donde vamos a sentar El niño Ahora aseguramos El vestido nuevamente Lo aseguramos Y podemos ahora Sentar al niño Sejamos al niño En la silla Y lo que vamos a hacer Es utilizar El cinturón De seguridad Del carro Vamos a soltar Este broche Vamos a pasar El cinturón De seguridad Por esa ranura Pasamos por El pasado rojo De la parte inferior Y por el Paso superior Ubicamos El cinturón De hombro Y el cinturón Abdominal Por el otro costado Pasamos el cinturón También De esta forma El cinturón Debe ir Por todos Los pasos Que hay Todos los pasadores Que existen En la silla Y vamos a ajustar A la clavija Nos cercioramos Que quede Por todos Los pasos Correspondientes Los pasadores Correspondientes Para que no Se vaya a soltar Esto nos permite Enganchar al niño Con el cinturón Y de paso Con la silla Debe Contamos Las dos correas Enganchamos En la clavija Nos aseguramos Que quede Bien apretado Colocamos de nuevo El broche Para que el cinturón No se vaya a salir No se vaya a salir Y verificamos La comodidad Del niño La silla En la parte posterior Tiene un seguro rojo El cual vamos A retirar Por una de las clavijas Del respaldo Del espaldar De esta forma Lo vamos a sacar Es este seguro Y este seguro Lo vamos A ubicar Agarrando El cinturón De seguridad Vamos a tomar El seguro rojo Y enganchamos De esta forma El cinturón De seguridad Esto para que quede Fijo el cinturón De seguridad Con la silla Y no tengan Ningún peligro Ningún movimiento De esta forma Debe quedar Nuestra silla Y así Ya hemos explicado Los pasos Para el grupo 0 Grupo 1 Y grupo 2 Respectivamente Que son las funciones Que tiene Nuestra silla para cargo ¿En supertaba? Nuestra silla Viva